hijo es san san hija como se dice hija sen tía como se dice hijo hijo ya no me acuerdo tía hijo usted bien lo decía no ya no me acuerdo no pero ok bueno está bien se le olvidó esa ok como se dice madre madre eso vaya ese sí se le quedó como se dice padre no no es padre como se dice padre padre sí tía es padre padre ok entonces como se dice abuelo padre de hijo de vuelo para ver de padre o como no padre de padre padre de padre el papá de el padre del hijo padre de padre el padre del padre está diciendo el padre del padre o como se dice abuelo es padre de padre el padre de padre Ah, sí, ok. Pero no, abuelo es grandfather. Pero bueno, está bien. Guen father, casi igual. Guen father, casi igual. Casi igual. Bueno, nada más. Father de father. Guen father. Qué puta. Ay, Dios mío. Pura mierda. No, no es guen father ni father de father. Es grandfather. 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 Sí. Grandfather. Eso. En lo que voy a beber agua y vengo y me he olvidado esa mierda, vos. Que triste, bravo. Ok, bueno, ok, volvamos. Entonces, si dijo que madre es qué en inglés? Mother. Ok. ¿Cómo se dice abuela en inglés? Abuela. Abue. Abue. Antes no me dijo mother de mother. No. Abue no es. No, tampoco. ¿Cómo se dice? Abuela es, sí, grandfather. Sí, guen, abuela. Sí, guen, abuela. No, tía, déjeme explicarle. ¿Cómo es? Le dice aquí, perdón, me estoy riendo. Jessie, Abelán, no joda, tía, toda confundida, ¿me entiendes? Le dice. Ok, 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 volvamos, volvamos, ok. Qué triste, bro. Sí, 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 grandfather es abuelo. Sí, gran, madre. Eso, hay. Abuela. Exacto. Sí, guen, madre. No, no, no. O sea. Sí, guen, madre. Así es. Yo le estaba diciendo. Si se dice grandfather para abuelo, entonces, ¿cómo se dice abuela? Win. Grand mother. Win mother. Uh-huh. Win mother. No, grand mother. Grand mother. Sí. Grand mother. O grandma. O grandma. 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 Abuela. Abuela. Pero de aquí, ¿cómo te digo? A ver, aguabuilla, me olvida. Green, abuela. ¿Cómo se dice abuelo? Green, green father. Grand father. Green father. No es green, tía. No es green. Es grand father. Grand father. Grand father. Grand father. Eso, eso. Grand father. Exacto. Grand father. Grand father. Grand father. ¿Y abuela? Green mother. No, no. Green es verde, tía. No es ver de madre Grandfather Grand de madre Grandfather es para abuelo Grandmother es para abuelo Grandmother Grandmother Sí, sí, está bien Ok, nuevamente íbamos a concluir entonces El segmento de Hablando Inglés con la Tía María ¿Cómo se dice abuelo? Green Grand Grandfather Grandfather Y abuela Green Green mother Green mother Deje de decir green Green es verde Diga sugar daddy Sugar daddy Sugar daddy ¿Se acuerda qué es eso? Sugar daddy, yo le dije la vez pasada Sugar daddy, hermano No Sugar daddy es la frase que usan Cuando una joven anda con un señor mayor Para que le pague por su servicio Para que suceda el billete Mira vos, eso es lo que yo digo vos Que pueden hacer estos viejitos con una jovencita Ya no se le para Bueno, simplemente por la compañía Y la joven, ella quiere lucir ciertas cosas Quizás quiere que le compre cosas finas Entonces dando y dando ahí Por eso te estoy diciendo que va a querer un joven a un viejito Sí, sí Eso es de gusto Hilda, hello Tía María Watching here from Bruny, Texas ¿Qué le acaba de decir Hilda? ¿Cómo dijo? Hello Tía María, watching here from Bruny, Texas Hola Tía María, yo aquí en Estados Unidos arreglo los taxis Así es Watching here from Bruny, Texas Aquí arreglo los taxis Así dice Watching here, aquí arreglo los taxis No Tía ¿Cómo es? Le dice, hello Tía María Hola Tía María Watching here from Bruny, Texas Watching here in Bruny, Texas Dice, quiere decir que la está viendo desde Bruny, Texas No es que arregla taxes Es posible que arregle taxes también Pero ella vive en Bruny, Texas Ok Tía, vamos a ver si ya salió el video antes de terminar ya la Porque ya se lo llegó el tiempo Vaya pues, entonces Entonces Tía, hijo en inglés es Hijo es A ver Ah, win Win Padre Hijo Tía Win Ay, esa mierda, ya no me acuerdo Hijo es Son 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 Hija, ¿cómo se dice hija? Zen ¿Cómo es? No Tía San, hijo Ajá Zen, hija No Hija es daughter 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 Daughter, hija Ajá Y san Hijo Ok Madre Mader Padre Padre ¿Cómo? Padre No Father Father Ay, se me olvida Father, eh Sí, father Abuelo Green Green Padre No es green, tía Es grandfather 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 Y abuela Abuela es Green Mother No es green, tía Green es verde Green Green Grandmother 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 Tía, ¿cómo se dice azul en inglés? Espérate Azul es Violeta No Morada, violeta Green No Azul no green ¿Cómo se dice? Azul, tía Blue Blue Yellow Amarillo Ajá Morado Se llama violeta No Morado Bueno, purple Morado Purple Rojo Red Eh Color Negro Negro Tampoco así, tía No se inventen No No Black ¿Cómo? Black Me asustó Black Sí, es black Ya me acordé de blanco ¿Y blanco? Blanco 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 No sé Blanco ¿No sabe? Black No, negro Green Verde Ese green Solo green Quiere decir Verde Sí, green Green Ya se sabe que es verde Y el otro ¿Y blanco cómo es? White Ah, sí, guay Ya me acordé Guay cuando me pedían salsa blanca Guay Rosado Pin Eso Color naranja Naranjado Orange Exacto Vaya Color gris Gris ¿Cómo es? Gray Gray Así adiviné pues Bastante, bastante Bueno Los colores Se lo sabe Casi me lo sé todo Sí, hay ciertas cosas Que todavía les falta ¿Verdad? Sí, varias cosas Que yo Pura mierda Voy La tía María Es la tía María Ya que era rico La tía María La tía María La tía María La tía María